Bueno, va a grabar porque nuestro amigo Lucas Gutiérrez ¿Tiene peru Lucas para las chicas? ¿O está casado, comprometido? Tranquilo nomás, no trabajo Lucas de un bajo y griega que Lucas de un bajo y griega que No pueden agregar Entonces a Lucas, cantante de sombras esta noche La Peña, La Moldeña, los invitamos de 9 a 6 de la noche Anima el popular Santucho Va a estar en el grupo Sombras en vivo alrededor de las 2, 3 de la mañana por ahí Gracias por haber estado acá chicos de parte de Cumbia Algo más en la previa de Cori Nos presento, canta Lucas Grupo Sombras, esto es Chiquita Linda Suena de esta manera En la radio de Cori Mande, mande, mande el tema ahí nuestro operador Ahí quedó el desconcierto Ahí va, ahí arrancate ¿Escuchás? ¿Querés retorno? Que escuche acá un poquito Bueno, para la gente el video fue Voy de vuelta, retrocedo Canta entonces en vivo Esto es el grupo Sombras Chiquita Linda En tu radio, tal vez Ahora sí Con las palmas, vamos Con la gente de Cori En su casa Corre la sisa y se pone la pelar Quisiera ser, quisiera ser y no lo soy Quisiera poder y no lo puedo Quisiera tenerte y no te tengo Chiquita bonita, chiquita bonita, rojitos tiernos Chiquita bonita, rojitos tiernos Carita linda, boquita hermosa, colita dura, pernas tirosas Mueve su cuerpo, su cinturita, chiquita linda La más hermosa Para toda la gente de Cori, el misil norteño Sombras Sí señor, espectacular Pasó el grupo Sombras en vivo Gracias chicos por haber estado acá El último saludo del fin Mándeme saludos Ahí están los aplausos Te mande, mande Es un saludo especial para el señor Ricardo Barjai De parte del grupo Sombras Obviamente Y ojalá estemos muy pronto Ricardo acá en Coriguaia Tocando Ojalá esté escuchando a Ricardo y toda la gente de Cori También esté Carlita, el Richard Y que vengan todos Porque este fue el programa de despedida del año Me queda el cierre con Carlita La verdad, un orgullo y un gusto que hayas estado acá A vos, Marcelo Zapana y a Lucas Nos veremos muy pronto y seguramente esta noche en algún show Dale Muchísimas gracias a vos, Eugenio, por el espacio A la gente de Cori y a Ricardo Barjai También un saludo enorme Y mando el saludo a toda la audiencia Muchísimas gracias Y deseando a vos, Eugenio, a vos Feliz Navidad Y que el año que viene llegan con más éxito para vos Los personajes y los familiares Feliz Navidad A todos, a todos Igualmente para ustedes Pasó sombras Dejamos este tema correr, Fer Y ya lanzamos la Carlita Acá en tu radio, la previa de Cori Hasta las 20, para vos que estás ahí, dale